Buenos días, alumnos. Vamos a ver el tema tres fracciones. Tengo acá un valor de A, que es una fracción menos un número decimal, periódico puro. Y acá tengo la suma de un entero con una fracción. Vamos a resolver uno por uno, ¿está bien? Miren, tomen muchísima atención. Vamos a empezar con A. Vamos a hacer un orden. Ponemos A igual y lo resolvemos. A ver, tienen un medio menos 0,3. Vamos a hallar la fracción generatriz de 0,3. Él es un decimal. Periódico puro se le dice cuando el sombrero abarca en toda la parte decimal. ¿Y por qué 0,3 con un sombrerito arriba? Porque él viene de este número. 3, 3, 3, 3 hasta el infinito. Cuando ustedes tienen eso, se hace así. Se pone un 3 y un sombrero encima. Vamos a hallar su fracción generatriz por aquí. Como observaciones, ¿está bien? Tome la atención. Primero vamos a hacer de un número normal, de un número simple, 0,5. Sin sombrero. La fracción generatriz de 0,5 sería, le quitas la coma y quedaría 0,5. O sea, 5 sobre 10. ¿Por qué 10? Porque tiene un decimal y se pone un 0. Pero la fracción generatriz no estaría completa si no simplificas. Quinta, 1, quinta, 2. Me sale un medio. Otro ejemplo, porque ustedes aprenden con varios ejemplos. 3,7. Quítale la coma, quedaría 37. Un decimal se pone un 0. Obviamente tiene que estar con un 1. 37 sobre 10. Él es su fracción generatriz. No se puede simplificar. ¿Está bien? Sigamos. A ver, un ratito. Ya está. A ver, ahora sí, siguiente. Si les pongo así, miren. 3,25. A ver, ¿cómo sería su fracción generatriz de él? Sería 325 sobre... Ya no se pone 10. Si no se pone 2 ceros. O sea, 100. Y tiene que estar simplificado. Le sacan quinta y le sacan quinta. Quinta es 20. Quinta, 65. ¿Ya está bien? 65 y 20 siguen teniendo quinta. Quinta, 13. Quinta, 4. Sería 13 cuartos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa cuando tiene un sombrero? A ver, imagínense que es 1,5 con un sombrero. Se pone así. 15. Se le borra todo primero. La coma y el sombrero que iría 15. Se le resta lo que no está debajo del sombrero. Tapas el sombrero. ¿Qué queda? Queda 1. Sobre 9. Cada número debajo del sombrero ahora es 9. Ya no es 0. Sale 14 novenos. Vamos a seguir viendo más ejemplos de él en el siguiente ejercicio. ¿Está bien, chicos? Vamos a ver todos los que se puedan. No se preocupen. Van a aprender igual. Acá sería así. Ah, 0,3 no los hice, ¿no? Vamos a hacerlo por acá para que se entienda, ¿ya? Porque si no, no lo voy a poner ahí. Se va a saturar. Ahí no hay mucho espacio. 0,3. Pones todo el número borrando la coma y el sombrero. No vas a poner 0,3. Tienes que poner 3. Siempre va a haber 9 cuando hay sombrero. Sácale tercia. Tercia 1, tercia 3. Sale 1 tercio. ¿Está bien? Lo ponemos ahí. ¿Quién sería A? A sería 1,5 menos 1,3. Lo acabo de hacer. ¿Cómo hacen para restar 1,5 menos 1,3? Si os sacan mínimo si desean o si quieren hacen carita feliz. La carita feliz es así, miren. ¿Sí o no? Ya. Eso vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer eso? No sé si les habrán enseñado. Miren. Vamos a ver. Por aquí, porque si no, no nos va a alcanzar. Primera línea. 3 por 1. 3. 2 por 1. 2. 2 por 3. 6. Es como si hubieran hecho así, ¿no? Una carita feliz. Y 3 menos 2 es un sexto. 3 menos 2 es 1. Y queda un sexto. Ya tengo A. Ah, me está saliendo un sexto. Vamos a ir ahora B. B es esto de aquí. 2 más 1 sexto. Muchachos, acá les quiero explicar algo. Tener 2 más 1 sexto es esto. No sé si ustedes le han enseñado números mixtos. Es lo mismo que tener esto. ¿Sabían que era lo mismo? Y acá era 6 por 2 más 1. ¿Se acuerdan? Ya. 6 por 2, 12. Más 1, 13. Pero no queda 13. Queda 13 sextos. Ya está. No se olviden, ¿no? Profesor, y si fuera menos, y si fuera con 5, miren para acá aprendo. 5 por 2, 10 menos 1, 9 quintos. Ya saben, fracciones es un tema importantísimo porque viene en todos los cursos. En todos los cursos está presente. Así que tienen que aprender muy bien esto de aquí. Ya está. Me queda 13 sextos. ¿Qué piden? Piden el denominador de esta fracción. ¿A quién es A? A es un sexto. Sobre B, que serían 13 sextos. ¿Cómo se hace cuando se divide una fracción con otra fracción? No sé si han escuchado el término oreja, orejita, o sándwich y sándwichito. Extremos y medios. Extremos son los que están más extremos hacia arriba y hacia abajo. También le llaman oreja. Y orejita. ¿Qué se hace con ello? Se multiplica. Los extremos se multiplican. Uno por seis. Lo voy a especificar para que no se olviden. Sobre seis por trece. Nunca multipliquen. Siempre especificen. ¿Por qué? Porque se van a simplificar. Sexta uno, sexta uno. Me queda uno por uno. Uno. Uno por trece. Trece. Me piden el denominador. ¿Cuál es el denominador de la respuesta de esta división? Numerador, denominador. El denominador es trece. ¿Y ya está? Se acabó, chicos. A ver, chicos. Les dije que les iba a poner más ejemplos sobre la fracción generatriz de un decimal. Les he puesto un número más complicado acá. Lo que se pone aquí es todo el número sin la coma y sin el sombrero. Borré el coma y el sombrero. Tendrías al número ciento veinticinco. Ahora, a este decimal se le llama periódico mixto. Porque tiene de... De la parte decimal tiene debajo del sombrero este número. Y tiene números que no están debajo del sombrero. Si tú tapas aquí, este sería un decimal exacto. Y si tienes aquí, sería un decimal periódico puro. Entonces tiene de los dos. Se va a poner abajo un nueve por el número que está debajo del sombrero. Y un cero por los que no están. No se olviden de simplificar, ¿está bien? Ah, me faltó algo aquí, disculpen. Miren. Se pone ciento veinticinco, pero se tiene que restar algo ahí. Miren, me estaba olvidando, chicos. Vamos a hacer más grande la línea. Ciento veinticinco siempre se restan los que no están debajo del sombrero. O sea, doce. Sobre noventa. Ya saben que era noventa, ¿no? Ciento veinticinco menos doce sería ciento trece. Ciento trece sobre noventa. Y ya no se puede simplificar. Queda así. ¿Está bien? Otro número más. Un poquito más complicado. A ver, pónganse que tengan cinco coma uno, dos, tres, dos. Lo vamos a hacer así. ¿Ya está bien? Miren. Le borran todo. La coma y el sombrero sería cincuenta y un mil doscientos treinta y dos menos, no se olviden que siempre se resta. Lo que no está debajo del sombrero, ¿qué número sería? Sería quinientos doce. Sobre nueve nueve. Cero cero. ¿Está bien? Y nada más ahí, ya de ahí lo restamos, ¿no? Ya hacerse eso ya es fácil de hacer ya. Dos menos dos, cero. Tres menos uno, dos. Dos menos cinco no se puede. El que pide prestado sería siete. Se queda en cero y en cinco. Cincuenta mil setecientos veinte. Sobre nueve mil novecientos. Se le va un cero con un cero y me queda ahí. Le sacan mitad y a ustedes lo hacen, ¿sí? ¿Está bien, chicos? A ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿sí? Me va a quedar cincuenta mil setenta y dos sobre novecientos noventa. Los dos tienen mitad, ¿por qué? Porque el de arriba termina en dos y el termina en cero. Mitad. Dos por dos, cuatro, uno, cinco, cinco. Dos mil quinientos treinta y seis. Y la mitad sería cuatrocientos noventa y cinco. ¿Está bien? A ver, ¿este número tiene tercia o no? Sumen las cifras. Nueve más cinco, catorce más cuatro, dieciocho. Tiene tercia, tiene novena. El número de arriba, seis más tres, nueve, más siete, dieciséis. No tiene. Entonces quedaría así. Dos mil quinientos treinta y seis sobre cuatrocientos noventa y cinco. Y ya está, chicos. Ahora sí, vayamos al ejercicio. Ahora sí, sigamos con el ejercicio dos. Este tipo de ejercicios, muchachos, se hacen de abajo hacia arriba. ¿Sí? Primero se hace lo de aquí. Lo vamos a hacer aparte, ¿ya? Lo vamos a hacer aparte. Y vamos a hacer el uno más un cuarto. A ver. Solamente eso de ahí. Ya les había enseñado cómo hacer. Es como si fuera el número mixto, un entero, un cuarto. Cuatro por uno. Voy a especificar acá lo que estoy haciendo. Cuatro por uno es cuatro. Más uno, cinco. Sale cinco cuartos. Entonces lo reemplazamos en M. ¿Quién sería M entonces? M era uno más uno. Sobre esto, que me está saliendo cinco cuartos. Este tipo de problema se hace con paciencia y se hace en orden. Si no van a tener paciencia y sin orden, no les va a salir el ejercicio. Ahora hacemos uno sobre cinco cuartos. Ojo. Es uno sobre cinco cuartos. Hay dos formas de hacerlo. Vamos a hacerlo por aquí. A ver. Aquí. Cuando tú tengas uno sobre una fracción. A ver. Les voy a enseñar la forma más rápida. ¿Está bien? Hay dos formas de hacerlo esto de ahí. Si tú deseas al uno, lo pones como uno sobre uno. Sobre cinco cuartos. Miren la línea más grande. Y haces oreja y orejita, ¿no? Extremos y medios. Cuatro por uno. Cinco por uno. Ya está. Ahí me salió. Cuatro quintos. Pero lo que mejor me parece que hagan cuando tengan uno sobre una fracción, tienes que invertir. Uno sobre una fracción, la fracción se invierte. Uno sobre cinco cuartos se voltea. Ahora va a ser cuatro quintos. No se olviden, cada vez que tengan uno sobre una fracción. Entonces, ¿quién sería M? Vamos a ver por aquí. Por acá, para no estar bajando la hoja. M sería esto. Esto. ¿Se acuerdan que era uno? Más esto de acá, ¿no? Que lo hemos puesto como un asterisco, por eso está en orden. Todo esto me salió cuatro quintos. Y ya, miren, ¿ves? Hizo bien fácil el problema. Me queda uno más cuatro quintos. Y ya está. Multiplicamos. Cinco por uno, cinco. Cinco más cuatro, nueve. Sale nueve quintos. Y ya está, chicos. Se acabó el ejercicio. Me pidieron a Yareme. Ejercicio número tres. Vamos a ver. Dice. Una caja contiene sesenta bombones. ¿Sí? Vamos a poner el total. Total. En total hay sesenta bombones. ¿Está bien? Dicen que Ana se comió un medio de ellos. Vamos a poner aquí. Ana se comió. Un medio significa la mitad. La mitad de los sesenta. O sea, un medio de sesenta. Se llama fracción de un número. La mitad de sesenta. Es fácil, ¿no? Mitad uno, mitad treinta. O sea, que Ana se comió treinta. Y Luis un cuarto. Pero no dice Luis un cuarto de lo que quedó. Si no dice solamente un cuarto. Si me hubieran dicho que Luis comió un cuarto de lo que quedó, tenía que calcular lo que había quedado. Solamente me dicen que Luis comió un cuarto. Un cuarto de quién. Entonces, cuando no me dicen nada. Cuando no me especifican, se supone que es de lo inicial del total. Un cuarto de sesenta. La cuarta parte, chicos. Un truco, ¿ya? Para sacar la cuarta parte de un número, saquéle mitad dos veces. Mitad de sesenta, treinta. Mitad de treinta, quince. Simplifiquen si desean. Cuarta una, cuarta quince. Ahí está. ¿Cuántos bombones quedan en la caja? ¿Cuántos se comieron en total? Los dos. Se comieron en total. O sea, ¿cuántos bombones menos van a ver? Se comieron treinta más quince. O sea, cuarenta y cinco bombones. ¿Cuántos quedan? Eran sesenta y se han comido cuarenta y cinco. Quedan quince bombones. Facilita el problema. Ejercicio número cuatro. Haya los tres medios de los cinco octavos de los cuatro novenos de doscientos ochenta. No se olviden que en fracciones la palabra del o la palabra del es producto. ¿Está bien? ¿Multiplicación? Miren. Haya los tres medios de producto de o de los cinco octavos. Del de o de los cinco octavos. Por cuatro novenos. Por doscientos ochenta y ocho. Ahí está, miren. Tres medios de los cinco octavos de los cuatro novenos de doscientos ochenta y ocho. Vamos a empezar a simplificar arriba y abajo. ¿Sí? Cuarta. Uno. Cuarta de ocho. Me sale dos. Tendrá novena doscientos ochenta y ocho. Ocho más ocho, dieciséis. Dieciséis más dos, dieciocho. Dieciocho tiene novena. Sí, entonces los dos tienen novena. Novena uno. Novena. Tres por nueve me da veintisiete. Treinta y dos. ¿Sí? Treinta y dos tiene mitad y mitad. Mitad de treinta y dos. Es dieciséis. Siempre arriba y abajo. Mitad de dos, uno. Mitad de dieciséis. Ocho. Uno, uno, uno. Tres, cinco, uno, ocho. Entonces ya salió el ejercicio. Miren. Arriba me queda, lo voy a poner. Tres por cinco por uno por ocho. Abajo me queda uno por uno por uno. Ya no queda nada. Multipliquen cinco por ocho que es cuarenta. Porque cuarenta por tres es doce con un cero. Ciento veinte. Y ya está, muchachos. Ejercicio número cinco. De un barril se extrajo un cuarto de vino. Y luego la mitad de lo que quedaba. ¿Cuántos litros quedaron en el barril si al inicio había setenta y seis litros? A ver, total de litros es setenta y seis litros. ¿Sí? Se extrajo un cuarto de vino. Primero se extrae. Vamos a ir en orden ya. Este tipo de problemas se hace en orden. Se extrae un cuarto del total. O sea, de setenta y seis. Profe, dice la mitad. No, primero es un cuarto de setenta y seis. Vamos por partes. Ya saben que sacar cuarta número es sacar de mitad dos veces. Mitad de setenta y seis es treinta y ocho. Mitad de treinta y ocho es diez y nueve. No se olviden, es un truco, ¿ya? Ya está, le saqué. Uno y diecinueve, ya. ¿Cuánto queda? A ver. Si tienes setenta y seis litros y extraes diecinueve, ¿cuánto te queda? Setenta y seis menos diez y nueve. ¿Está bien? Resten. Cincuenta y siete. ¿Está bien, muchachos? Ya. Ahora, ¿qué vuelve a suceder? Y luego la mitad de lo que quedaba se vuelve a extraer. Pero lo que se extrae es la mitad de lo que quedaba. ¿Qué era lo que quedaba? De cincuenta y siete. Sacando en decimales. La mitad de cincuenta y siete. Les recomiendo que saquen primero la mitad de cincuenta y seis. ¿Sí? Para sacar la mitad de cincuenta y siete, sáquenlo como cincuenta y seis más uno. Imagínense que es dinero. Mitad de cincuenta y seis es veintiocho. Mitad de un sol es cincuenta céntimos. Sale veintiocho coma cinco. ¿Está bien? Ya. Bueno, estamos en fracciones, ¿no? Van a salir decimales y fracciones, chicos. No todo va a ser exacto. ¿Cuánto queda ya, entonces? ¿Cuánto es lo que queda? Quedaba cincuenta y siete. Pero ahora va a quedar cincuenta y siete menos lo que extrajiste, que es veintiocho coma cinco. ¿Está bien? Acá también lo voy a especificar bien, ¿ya? Lo que quedaba era cincuenta y siete. ¿Pero cómo se obtuvo ese cincuenta y siete? Restando lo que había menos lo que se sacó. O sea, setenta y seis menos diecinueve. Cincuenta y siete. Ya está. Y lo que queda al final es esto. Cincuenta y siete menos veintiocho coma cinco. ¿Está bien? Si se extrae la mitad de cincuenta y siete, va a quedar la otra mitad de cincuenta y siete, que sería veintiocho coma cinco. Si extraes la mitad de veinte, es diez, te va a quedar la mitad de veinte, que es diez, la otra mitad. ¿Está bien? Y se acabó. Respuesta. Miren, me preguntan cuántos litros quedaron en el barril. Después de todo esto quedó veintiocho coma cinco litros. Ya está. Ejercicio número seis. ¿Cuál es el número cuya mitad más su duplo más su tercera parte y más su triple da el número ciento cinco? A ver, me hablan de un número que no sé. Vamos a ponerse el número. X. ¿Está bien? ¿Cuál es el número cuya mitad más su duplo más su tercera parte? Duplo es el doble, mitad es así. Parte. Cada vez que escuchan parte es fracción. De partir. Más su triple. Triple es tres X. Da ciento cinco. Miren, chicos. Mitad. Mitad. Duplo. Doble. Tercera parte. Partir. Triple. Da ciento cinco. ¿Cómo se hace este problema? Si desean, le sacan el mínimo común múltiplo. Así, miren, chicos. A todos lo ponen sobre uno y sacan el mínimo común múltiplo de los números de los denominadores. Solamente a dos y a tres. A uno no puso. Mínimo común múltiplo de los números consecutivos es el producto. Dos por tres, seis. Como consecutivos, que está uno después de otro. El tres está después del dos. Y el dos está antes del tres. Entre por la puerta. Seis entre dos. Tres por X. Tres X. Entre por la puerta. Seis entre uno. Seis. A veces me responden uno ahí. Seis entre uno. Seis por dos. Doce X. Seis entre tres. Dos por X. Dos X. Seis entre uno. Seis por tres. Dieciocho X. Seis entre uno. Seis. Seis por ciento cinco. Pónganlo como seis por ciento cinco. Sospecho que no voy a tener que multiplicarlo. ¿Cuántas X hay acá, muchachos? Miren. Sumemos. Dieciocho más dos. Veinte. Doce más trece. Cin. Quince. Quince más veinte me da treinta y cinco X. El treinta y cinco pasa a dividir. Si tú multiplicas seis por ciento cinco, se te va a hacer más difícil. Tienen quinta. Tienen quinta ellos dos. Quinta siete. Quinta dos. Uno. Veintiuno y siete. Tienen séptima. Séptima uno. Séptima tres. Entonces, ¿cuánto vale X? Seis por tres. Dieciocho. Ahí están, muchachos. Ejercicio número siete. ¿Qué parte de los cinco veintiunavos de los siete novenos de sesenta y tres es los seis treciavos de los cinco octavos de cincuenta y dos? A ver. Un ejemplo. Una observación, ¿ya? Si a mí me ponen este tipo de problema, ¿qué parte de veinte es cinco? Tome mucha atención. Creo que ya hemos visto esto. A ver, vamos a ver. Hay dos formas de hacerlo. D va abajo. No voy a poner este puntito porque me voy a interrumpir. Cuando te pregunten parte de es, se pone el D va abajo y el es va arriba. No se olviden. Se forma la palabra es D. ¿De quién? De veinte es cinco. Simplificando, obviamente, ¿no? Quinta, quinta. Quinta uno, quinta cuarto. ¿Qué parte de veinte es cinco? La cuarta parte, pues la cuarta parte de veinte es cinco. Y hay otra forma de hacerlo. ¿Qué parte de veinte es cinco? Alguna parte de veinte es cinco. Algo de veinte es cinco. No se olviden, es cinco, va después del igual. El veinte pasa a dividir. Me tiene que salir igual. Quinta uno, quinta cuatro. Quinta uno, quinta uno, quinta uno, quinta uno. Y aquí vale un cuarto. Está bien. Ya, vamos a ver aquí. ¿Qué parte de los, este es por, ah? De los, de, es los, ya no es de, es igual. Es igual. De los, por, y de es por. A ver. ¿Qué parte de, vamos a ponerle X, así como hicimos aquí. ¿Qué parte de veinte y cinco? ¿Qué parte de los cinco veintiunavos? ¿Está bien? ¿Qué parte de los cinco veintiunavos? De los, de los, por siete novenos. De, sesenta y tres, por sesenta y tres. De los cinco octavos, uno más. A ver. ¿Qué parte de los cinco veintiunavos, de los siete novenos, de sesenta y tres es? Me faltó, miren, leer bien. Es, o sea, es igual. Es los seis treciavos. De los cinco octavos. De cincuenta y dos. Ya está. Solamente tenemos que simplificar. A ver, acá es donde, a ver, donde se confunde mucho. Primero vamos parte por parte, ¿ya? Primero aquí, arriba y abajo. Treceava. O sea, tiene treceava, sí, el cincuenta y dos. Treceava uno, treceava cuatro. ¿Sí? Cuatro y ocho, tienen cuarta. Uno, dos. Dos y seis, tienen mitad. Mitad tres, mitad uno. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos en el otro lado. Ya sé que acá me queda. Tres, ah, tres por cinco, quince. Tres por cinco por uno. Y acá me queda uno por uno. Sobre uno, pero no se pone. Aquí, tiene novena. Veintiunava, perdón. Uno, tres. Veintiuno por tres me da sesenta y tres. Tercia. Tercia tres, ¿está bien? ¿Qué me queda aquí? Cinco por siete por uno, sería treinta y cinco. Uno por tres, tres. Cinco por siete, treinta y cinco sobre tres. ¿Y hasta ahora qué se hace? Lo que está dividiendo, que es el tres, pasa a multiplicar. Y lo que está multiplicando pasa a dividir. ¿Qué le podemos sacar ahí? Quinta, ¿no? Cinco por tres me da quince. Cinco por siete me da treinta y cinco. Parece que dijera quizá la séptima, disculpe. Entonces, ¿qué sería? Tres por tres, nueve sobre siete. Nueve séptimos. Último ejercicio, ejercicio número ocho. Una señora va al mercado con treinta y cuatro soles y gasta la tercera parte de los dos quintos de lo que no gastó. Solo hay dos opciones, chicos, en un problema cuando vas con tu dinero al mercado o a comprar. Que haya gasto lo que gastó y lo que no gastó. Obviamente, lo que no gastó es lo que va a recibir de vuelta y lo que no va a gastar, ¿no? Con eso se va a regresar del mercado. Ya, pero va con treinta y cuatro soles. Gasta la tercera parte de los dos quintos de lo que no gastó. Acá está el truco. A lo que no gastó llama la equis. Y lo que gastó, ¿qué cosa es? La tercera parte, un tercio de quién. La tercera parte de los dos quintos por dos quintos de lo que no gastó. Pero lo que no gastó fue equis. Ahí está. A ver, de nuevo. Lo que no gastó fue equis. ¿Y qué fue lo que gastó? Un tercio de dos quintos de equis, que vendría a ser lo que no gastó. Pero la suma de lo que gastó y no gastó, ¿qué es? Es el total, chicos. A ver, ¿qué me da el de aquí? Vamos a desarrollarlo aquí, ¿ya? ¿Se puede simplificar? No. Arriba me queda uno por dos por equis. Dos equis. Y abajo me queda tres por cinco. Quince. ¿Qué pasa si sumas lo que gastaste y no gastaste? Es el total de dinero que llevaste. X más dos equis quinceavos. Es igual a quién? A ver. Treinta y cuatro. ¿Cómo se hace aquí? Hay un truco también. Cuando hay una sola fracción, multiplica acá y multiplica acá. Todos esos trucos tienen que aprenderlo, muchachos, ¿ya? Y desaparece. Sería quince de equis más dos equis igual a treinta y cuatro por quince. No multipliquen. Quince más dos, diecisiete equis. Ya se dieron cuenta, ¿no? El diecisiete pasa a dividir. Ya está. Simplificamos. Diecisiete hava uno. Diecisiete hava dos. Entonces, x es igual a dos por quince. X menos treinta. Muy bien, chicos. Se acabó. La otra. Raga. La otra. Raga. Raga. Gracias.